Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Hoy vamos a tener en el programa a una especialista en infectología de la UNAM, donde estamos seguros que va a resolver muchas de sus dudas. Y también tenemos a un paciente que no sabe si tiene COVID-19 y que me queda claro que con la información de la especialista y todo lo que podamos hacer por ella, estaremos ayudando a mucha gente que, así como Andrea, que es quien ahorita les contamos su historia, que nos cuente ella, pueda tener un diagnóstico certero. Déjeme nada más darle lo último sobre COVID-19. Al corte del día de ayer por la noche, la Secretaría de Salud informó que tenemos 585 contagios y ocho personas muertas, mientras que se contabilizan 2,156 casos sospechosos. Recuerde seguir las medidas de la jornada de sana distancia. Si no es necesario, no salga de su casa y mantenga las medidas de higiene. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o utilice soluciones a base de alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, utilice el estornudo de etiqueta y no se toque la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Limpie y desinfecte superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados y transporte. Eviten lo posible el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias o que estén contagiadas con COVID-19. Esas son las últimas cifras que ponemos a su disposición. Y tengo en la línea a Andrea. Gracias, Andrea. Ella es una paciente que sospecha que tiene COVID-19. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y también quiero darle la bienvenida a la doctora Rosa María Wong-Chiu. Ella es especialista en infectología de la UNAM. ¿Qué hacer si hay síntomas? ¿Qué sospechamos? Así como el caso de Andrea. Gracias, doctora Rosa María, que siempre has estado muy atenta a darnos la mejor información. ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. A ver, doctora, vamos a escuchar a Andrea que nos diga, porque seguramente, así como Andrea, hay mucha gente que está viviendo lo mismo. Andrea llegó de España. ¿Hace cuánto, Andrea? Llegué de España el 11 de marzo. 11 de marzo. Y a ver, cuéntanos un poquito y así tenemos la información de la doctora para, así como tú, que mucha gente no sabe a dónde dirigirse, sepa qué acciones tomar y, bueno, darte la tranquilidad, ¿no? Sí, claro. Yo llegué el 11 de marzo ya estando enferma. Llegué al aeropuerto, pero no aplicaba ningún filtro. Sí. Yo trabajo en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y me recomendaron estar aislada hasta que me sintiera mejor. Yo, de plano, no me sentía mejor. Entonces, me mandaron al Centro de Salud Rovirosa. Ahí me dieron que, me dijeron que yo tenía influenza y me dieron un tratamiento de Ocetamib por cinco días. De, o sea, el tratamiento para influenza. Perdón que te interrumpa. O sea, pero te hicieron la prueba de influenza o te hicieron la prueba para COVID o nada más te dijeron, creo que tienes esto. Sí, solo me dijeron como, creo que tienes esto, que es influenza. Y me mandaron el tratamiento para influenza, que es de Ocetamib por cinco días. Después, el epidemiólogo de ese lugar me volvió a revisar y me dio lealtad. Me dijo que, pues, prácticamente ya podía ser mi vida normal, pero, pues, yo me seguía sintiendo mal. Entonces, pues, decidí seguir quedándome en mi casa. Y después empecé con topeca, seguía con el cuerpo cortado. Tenía un poco de calentura y, pues, ya fue entonces cuando empecé a alarmar. A ver, aquí tú lo hiciste de forma responsable, que te quedaste en casa. Tú solita te aislaste. Tú, doctora Rosa María Wong, ¿qué opinas de esto? A ver, Andrea, ¿cuándo empezaste con la fiebre y cuánto tiempo te duró? Empecé con la fiebre el 15 de marzo y me duró tres días. Pero, duró como de 38 grados. 38 grados. Bueno, este, yo creo que es importante aclararle al auditorio. Andrea, pues, sí viene de un país que tienen muchos casos actualmente de COVID-19. Sí. Entonces, pues, ella sí sería una candidata a hacerle la prueba. Sospechosa, ¿no? A hacerle la prueba. Exacto, era primero sospechosa y después una candidata a hacerle la prueba. Sí, porque cumplía con el, con el, con los requisitos. Con la definición de casos sospechosos, que es justo la presencia de síntomas respiratorios, más el contacto epidemiológico por haber viajado a un país que tiene un alto número de casos. Sí. Eso, cuando todavía no declaraban la fase 2. Sí. En este momento que ya tenemos transmisión comunitaria, el hecho de tener un antecedente de viaje ya no es requisito para que sea un caso sospechoso. En todo caso, en este momento a quien se le está haciendo la prueba son personas que tienen los síntomas respiratorios, pero que además pueden tener algún factor de riesgo y que hayan estado en contacto con alguna persona que tenga los síntomas y que haya sido también sospechosa o confirmada del COVID-19. Ya, aquí, sí, perdóname, perdóname, sigue. Sí, sí, en este caso, este, tenemos, tenemos, este, el caso de Andrea, pues sí podría ser un caso sospechoso, pero bueno, sin embargo, no se lo hicieron. Ahora, el cuadro clínico, por lo general, dura entre 5 a 14 días más o menos, más o menos a los, a los 5 días, si es una enfermedad leve, pues empieza a disminuir. Aquí hay que tener mucho cuidado, las personas que tienen algún tipo de infección respiratoria, si pueden tener algún dato de gravedad o pueden tener algún factor de riesgo. Aquí, aquí lo importante, doctora, me tengo que ir a una pausa, pero es que Andrea tuvo síntomas y se fueron agravando y no ha tenido la prueba. Me voy a una pausa y regresamos con las dos, no se vayan, volvemos. Estoy platicando con Andrea, una paciente que tiene síntomas y que no sabía qué hacer. Ella responsablemente se aisló, llegó de España el 11 de este mes, empezó con síntomas, se han ido agravando, la diagnosticaron sin hacer la prueba de influenza, o sea, la diagnosticaron con influenza, le dieron un tratamiento, pero pues no, se fue agravando. Y también estoy platicando con la doctora Rosa María Wong, ella es infectóloga de la UNAM, para que si alguien está en ese caso, sepamos qué hacer. En este momento estábamos hablando, doctora, acerca de que si los síntomas no ceden, tal vez 5 días, y se van agravando, es algo que debemos de actuar, ¿no? Sí, además hay que mencionar que sobre todo las personas que tienen la probabilidad de ponerse graves, es muy importante que estén pues al tanto de cómo se sienten, qué es lo que tienen, porque de un momento a otro lo que hemos visto con esta enfermedad es que se pueden agravar de un momento a otro. De repente tienen una inflamación muy severa de los pulmones y esto le pasa sobre todo a mayores de 60 años, personas con hipertensión, diabetes, con problemas del corazón, del pulmón, del riñón, y que estén tomando algún tipo de medicamento que le baje las defensas. Sobre todo a estas personas, si tienen una gripa, bueno, se pueden quedar en casa en forma muy responsable como lo hizo Andrea, pero tienen que estar muy pendientes de al menor síntoma que tengan, de que les hace falta el aire, que caminan y se cansan, que tienen dolor torácico, que respiran muy rápido, en ese momento se tienen que ir a un lugar donde lo puedan atender en forma urgente, porque entonces pueden estar desarrollando una neumonía y una enfermedad grave. Ahora, si no tienen los síntomas, o sea, si no tienen los factores de riesgo para que pueda desarrollar una enfermedad grave, si es una persona joven que tiene nada más dolor de garganta y fiebre y que lo vieron en el centro de salud y le dieron un tratamiento, pero en dos, tres días se le quitó o en cinco días se le quitó, pues entonces puede ser que sí haya sido la enfermedad, pero pues no hay que hacer nada tampoco, solamente quedarse en casa catorce días. Lo que hizo Andrea estuvo excelente, o sea, tiene la enfermedad, va al centro de salud, no le hacen el diagnóstico probablemente por las pruebas, porque ahorita se están reservando para casos graves, en estos casos a quien se le está haciendo realmente la prueba, entonces, o no sé cuál haya sido el criterio de la persona en ese momento, pero pues sí hay que, eso es lo que tendría que hacer cualquier persona que tenga síntomas que no tenga factores de riesgo. A ver, Andrea, aquí una pregunta, una pregunta para Andrea. Ella empezaste con los síntomas, ya venías, ya venías donde dices que en el aeropuerto no te hicieron ningún filtro, ¿ok? Sí, yo me sentí muy mal. Sí, te sentías fatal, llegaste ya mal, nadie te hizo un filtro, ahí si tienes COVID o no, COVID-19 o no, no lo sabemos, entonces imagínate con todas las personas que estuviste en contacto, que eso es algo importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Ciudad Imagen nos hacen filtro al entrar, entonces no podemos entrar si nos sentimos mal, punto. Pero como que ya saben que las acciones se van tomando conforme a discreción, ¿no? En el caso de Andrea, Doc, no tiene una prueba diagnóstica de COVID-19, pero se ha ido agravando y todavía no se la hacen, ella se aisló, pero esto es algo que, o sea, tiene que de alguna forma saber si tiene o no, para saber si sale o no, si se siente mal. Ya nos mencionaste de los criterios muy específicos de falta del aire, si camino me canso, y acudir a un centro de diagnóstico, pero eso hizo, o sea, se sentía muy mal. Sí, porque de hecho fui al INEF, fui al INEF y me catalogaron como sospechosa de COVID-19, después fui alista por mi incapacidad, y ahí me dieron el diagnóstico de COVID-19 sin hacerme la prueba química, entonces pues, y si, si me falta el aire aún y así, y entonces, pues en ese caso, pues tengo que seguir esperando más días, y ya pasan 14 días, o, y qué pasa con las personas asintomáticas, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos ahí, doctora? Así como Andrea, que no, tiene como toda la sintomatología de COVID, es una mujer, ¿qué edad tienes, Andrea? 23. 23, una chava, este, pero sí con el factor de riesgo, viene de España, se sintió muy mal, fue diagnosticada primero con influenza, después ya le dijeron, sí, yo creo que sí es COVID, sin hacerle la prueba diagnóstica. Sí, nuevamente, Telte, los criterios de la Organización Mundial de la Salud para casos de transmisión comunitaria, que es la fase 2, en la cual estamos ahorita, lo que dice precisamente es, si ya está circulando el virus, las personas tienen los síntomas de COVID-19, probablemente tengan la enfermedad, y a quienes se le tienen que hacer las pruebas, un 10% de la población en general, y a personas que tengan la enfermedad severa. ¿Por qué? Hay que saberlo, porque si Andrea hubiera desarrollado neumonía, entonces sí era súper importante hacerle la prueba para ver si era COVID. Pero Andrea tiene 23 años, está joven, lo más seguro es que le vaya bien, no le dio neumonía, no se puso grave, le dio fiebre tres días nada más, pero se le quitó, se sentía muy, muy mal, si es cierto que esta enfermedad puede dar una sensación de fiebre, dolor, malestar, dolor de cabeza, etcétera, pero no le dio neumonía, que esos son los casos que en este momento tenemos que diagnosticar. Ahora, algo que es súper importante con Andrea es, si ella se sentía mal, y esto yo creo que es un mensaje importante para la población, si tienen síntomas, pónganse un cubrebocas y aíslense, porque ahorita que ya está circulando el virus en la comunidad, puede ser que cualquiera que tenga síntomas respiratorios puede tener COVID-19, o incluso personas que no tienen síntomas respiratorios también pueden tener el COVID-19, porque hay mucho contagio con personas asintomáticas. Así es, por eso esto de sana distancia y de tener todas las precauciones, ¿no? Precisamente por eso, porque acuérdense que la forma de contagio es contacto de persona con una persona que está cerca de mí, por lo menos un metro, en el cual alguien estornuda, se generan gotitas que van viajando en el aire, y estas gotitas son las que llevan el virus. Si alguien las respira, se puede infectar. Si estas gotitas caen en una superficie, alguien más va y toca esa superficie y se puede contaminar. Estas gotitas que llevan el virus pueden caer en las superficies, y por ejemplo, si es plástico o si es metal, pueden estar hasta 72 horas. Si es cartón, puede estar hasta 24 horas. Si es cobre, como las monedas que utilizamos, puede estar hasta 4 horas. Y en el aerosol puede estar suspendido en un lugar cerrado hasta 3 horas. Por eso es importante abrir ventanas y ventilar los espacios. Exacto, y también es importante que si alguien está enfermo, se ponga un cubrebocas, y por ejemplo, Andrea, que vino desde España, pues si se sentía mal, conseguir un cubrebocas, ponerse en el momento de viajar así e irse directito a casa a guardarse 14 días. Sí. Eso sería lo que usó. Sí, sí usó cubrebocas. Perfecto, sí, muy responsable, Andrea. La verdad, muy bien. Pero hay otras personas que con síntomas están fuera y están saliendo. Voy a una pausa. Estamos aquí en Bien y Saludable platicando con Andrea, una paciente, un testimonio que se supone que es de COVID-19, que por las indicaciones que nos comentó la doctora Rosa María Wong, que también nos acompaña en la línea, ella es infectóloga, pues dice que cumplió con las características y no es necesario que se le haga la prueba porque la están guardando a pacientes que tienen ya temas más graves. Andrea, tú nada más, estamos ya a punto del cierre del programa. ¿Cómo te sientes ahora? En este momento me he empezado a sentir un poco mejor, pero perdiste la falta de aire y me canso muy rápido. Ok. ¿Qué hacemos, doctora, también ya para la gente que nos esté escuchando que tiene alguna sintomatología y que sepa qué hacer? Bueno, en el caso de Andrea, si le falta el aire, pues puede ser que sí le haya afectado los bronquios. Entonces, yo creo que sí sería bueno que fuera con el médico para que la revisara, que le hagan una saturación de oxígeno para ver si no tiene problemas pulmonares y que vea si no tienen cerrados los bronquios, que también podría ser. Entonces, el resto de las personas, digo, si tienen síntomas respiratorios leves, pues aquí la conducta es quedarse en casa. Si empiezan a tener algún tipo de agravamiento, sobre todo dificultad, como ya lo habíamos dicho, dificultad respiratoria, que cuando caminan se cansan, que les falta el aire y que tengan fiebre incontrolable y que sea mucho más de tres días, pues entonces en ese caso sí tienen que acudir con el médico. Y bueno, desde un principio si pueden acudir con el médico sería ideal. Ahora, si tienen contagio, contacto o sospecha de que sea COVID-19, si tienen los factores de riesgo, sí es muy importante que vayan a que los revise alguien, porque entonces, como les comentaba, sí pueden desarrollar una enfermedad grave. Ok, pero no es necesario, así como Andrea, que le hagan la prueba para que tenga un diagnóstico, si cumple con todos los síntomas. Sí, cuando estábamos en la etapa uno, y de hecho eso es lo que también marca la Organización Mundial de la Salud, a todos los casos sospechosos se tiene que hacer la prueba y a todos los contactos también para ver quién está contagiado y poder parar esta transmisión del virus. Sin embargo, cuando estamos en la etapa dos, que es lo que ya había mencionado el secretario de Salud a partir del martes de esta semana, es cuando tenemos transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir? El virus ya está en la comunidad en general. Entonces ya no hay algún caso sospechoso porque hayan viajado, porque sean contactos. Muy probablemente los casos que empiecen a surgir van a ser COVID-19. Sí. Entonces, como les decía, las pruebas, pues no hay tantas pruebas como para poder muestrear a toda la población. Entonces, se están dejando específicamente de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud para personas con factores de riesgo que puedan desarrollar infección grave o personas que ya tienen una enfermedad que puede ser potencialmente grave o que ya es grave. Sí, en el caso de Andrea, que tiene 23 años, que ya se empieza a sentir mejor, aunque sí siente falta de aire y sí se cansa, pues sí es importante que vaya a ver a un médico para que no sea grave. Porque esto entiendo que obviamente el extremo de la edad, o sea, los adultos mayores, sí tienen mayor propensión. Por eso nos piden que no los visitemos, que los ayudemos con las compras para que se queden en casa y bajar ese índice, ¿no? Exactamente. Y algo que también es importante aclarar, o sea, puede ser que en un momento dado, si van a ver al médico, solamente tengan fiebre o solamente tengan dolor de garganta, pero esta enfermedad puede evolucionar a ponerse más grave o puede evolucionar a la mejoría. Entonces, si evoluciona a gravedad, pues sí es importante que vaya con un médico, la paciente o el paciente que se sienta mal y que tenga factores de riesgo. De acuerdo. Ahora, ella, me imagino ya para terminar, porque estamos a punto de cerrar, ella tiene, está en una lista, ella se apuntó para que le hagan la prueba, creo que en la UNAM. ¿Cierto, Andrea? Sí, sí, es cierto. Pero vale la pena eso, doctora, o sea, que esperar, apuntarse, ¿vale la pena un diagnóstico o ella ya podría ser diagnosticada con COVID-19 solo por la sintomatología? Por la sintomatología y el antecedente de que viene de España, pues sí podríamos decir que ella tiene el COVID-19. Ahora, también, si pasan más de 14 días o más de 24 días, o más bien 10 días después de que tuvo la enfermedad o 14 días, pues puede ser que la prueba sea negativa. Ok, entonces mucho ojo con eso y es importante que se resguarden. Doctora Rosa María Wong, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Son movilitar, la llamada se cerrará. Gracias, ya estamos, estamos viada por teléfono. Este, gracias, los dejo con mis amigos de Palabra del Deporte. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, sigan las indicaciones y cuídese.